El Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía Militar del Orden Público realizaron la Operación Laberinto mediante 18 allanamientos realizados en la zona norte de nuestro país. Las autoridades hondureñas buscan desactivar la red de narcotraficantes comandada por el guatemalteco Mario Roberto Girón Maldonado, quien tenía una identidad hondureña con el nombre de Óscar Ayala López, persona que ya días falleció.